La verdad que que tenga Estación Juárez Selva en un desarrollo productivo realmente basado en la innovación, la tecnología y la educación es muy importante y eso se da en el Campus Norte. Y no podemos desconocer que haber llegado a este Campus Norte ha sido gracias al trabajo grandísimo que ha realizado todo el equipo con la Universidad Popular, que este año vamos a certificar ya a más de 4.000 personas que han pasado por nuestra Universidad Popular a lo largo de estos cinco años. Entonces yo creo que es como que muy importante y dejar de ser esta ciudad dormitorio para pasar a ser una ciudad universitaria si bien en el Campus se van a dictar carreras de tramos cortos pero va a ser de acuerdo a los requerimientos del sector productivo. Y no solo para Estación Juárez Selva, sino para toda la región, para todo el norte de Córdoba y cada vecino que quiera participar de este lugar. Juárez Selva tiene una distribución geográfica con los barrios ubicados a lo largo de la Ruta 9. Eso también hace por ahí que se dificulten las conexiones o que vayan a un lugar o a otro. Pero el interés está porque asiste la gente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros vemos, damos capacitaciones en los distintos barrios con la Universidad Popular y la gente llega al lugar. Y estamos trabajando justamente para poder vincular al Campus Norte con toda la ciudad en la construcción de una nueva ciclovía y también junto a Benito Roggio, Ferro Industrial, la TAMSE de la Municipalidad de Córdoba en un proyecto para tener colectivos eléctricos que van a unir de donde van a llegar los chicos a través del transporte urbano hasta la universidad que son 800 metros y que se puedan trasladar en este transporte eléctrico que tiene que ver obviamente también con un transporte sostenible, ¿no? Que ha sido una impronta que le hemos dado a nuestra ciudad que sea sostenible, amigable con el ambiente, que socialmente sea viable y obviamente económicamente también mucho más llevadero.